Yo he prestado tanto el pie que casi descalzo ando Yo he prestado tanto el pie que casi descalzo ando Y puedo morir prestando que el número no lo sé Préstame gusto a vender con tu piel de africanía Préstame tu simpatía como embrujo salitrero Deja mi negro habanero bañame de poesía Mira tú si yo soy raro que le doy ocaso al cielo Mira tú si yo soy raro que le doy ocaso al cielo Le doy sollozo al pañuelo Le doy sapiencia al ignaro Le doy a la vida un aro Al sudor le presto miel A la abeja le doy miel Y si me encuentro un peodo me dejo robo en el codo Y aprendo a sufrir con él Yo sufro tanto que a veces en espejos de agua clara Yo sufro tanto que a veces en espejos de agua clara De ver mordiendo una vara Siento el dolor de los peces Hoy no me gustan las heces Si no hay trío en el plural Ven a mí poeta igual Con tu sapiencia bajera Que ya esta Que ya esta es la tercera Ves que ya vamos a manantial Ven y acércate a la cuna De tanta palabra y nota Tú que eres como la goza De una noche sexy luna Ves que me vacuna Tu metáfora vaina Ven y acércate a la cuna A la noche soñando te encuentro Que yo dejo un negro adentro Más prieto que tú Al cantar con Juan Antonio Al cantar con Juan Antonio Y el gigante matancero Al cantar con Juan Antonio Y el gigante matancero Me siento como un soltero Que rompe un buen matrimonio Me siento como un armonio Me siento como un armonio Entre una clave y un guiro Me siento como un suspiro Entre una voz y un bostezo Y ahora como yo sopejo Y ahora como yo sopejo Lo que tengo de guajiro No te apures Llega lento Y párate en el pascón A ver los cráneos Que son en manos de pensamiento Abre las velas del viento Como pestañas de ácido Y con tubulado estilo Como velero barroco Españolea de un pueblo La playa a cocodrilo Mucho más que de cereza Y de aceituna española Tú naciste con la cola De un caimán en la cabeza Qué suerte tuvo la mesa De este delirio al carete Mientras la cuerda promete Comentarios andariegos Como un negro y dos allegos A pavos y cubiletes Yo no vine a improvisar Yo vine a oírlos a ustedes Yo no vine a improvisar Yo vine a oírlos a ustedes Pero quien que tiene redes No se tira un rato al mar Me emociona este lugar Ajo este aire campesino Y aquí me trajo el camino Viajando entre dos ciudades No creo en casualidades Esto es señal del destino Tú vienes por un deseo Que aprae como un imán Pero ese deseo Que es tan fuerte Que sana al ateo Y aunque vuelas Europeo Europeo Como un goteo de granas Píntale a la reina Y paga Sin que el pincel se te gaste Los troncos que le bailaste A las calles de la Habana Tú estás en este lugar Y ahora estás al lado mío Pues las piedras en el río Se juntan al caminar No viniste a improvisar Pero harás bien tu papel Porque el que nace cordial Viejo se quita el bigote Y hace que en un paparote Un niño huele con él Yo hace meses No improviso En controversia Con nadie Yo hace meses No improviso En controversia Con nadie Pero basta Que me irradie Y ya me hechizo No soy un apenedizo No soy un recién llegado Yo llego a un guateque armado Yo llego a un guateque armado Hay una puerta no abierta Me paro frente a la puerta Y se abre solo el candado Con un trabajo de tu gente Unos millares a Cuba Con un traje de tu gente Unos millares a Cuba Porque el indio Oliendo uvas Se empachó de insuficiente Tú naciste nuevamente De lo que Colón creó Pero un avión te llevó Y con el grito en la vista Y con el grito en la vista Dijiste España A la vista Y Colón te recibió Tú llegas Pero no avisas Y hasta el aire está contento Tú eres como un movimiento En las ramas Pobredizas Tú sabes por qué improvisas Pese a tu negra silueta Porque naciste poeta A pesar de que el folclor Quiso acercarte A tampoco el ruido de la chancleta El ruido de la chancleta Yo lo aprendí en un solar El ruido de la chancleta Yo lo aprendí en un solar Pero en lugar de bailar Me dio por ser un poeta Le doy la vuelta al planeta Y lo hago más todavía Porque Colón no sabía Que es la tierra más hermosa Lo que él escribía en poca La ventosa se volvía poesía Gloria Vem a mi cándo africán OEña míri Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleymes en mi mano. Canta en mí que Dios te hizo para enleyes en mi mano. Yo tengo algo de español, mago esconde mi escudero Para verlo de español que me esconde un escudero ¡Ay que rájame primero la piel y guay de abriol! Yo soy como un descontrol entre dos pieles mezcladas Una conquista de apuadas Donde todo se me funda El escape de una ronda de piel esclavizada No vengas atravesado que a mí el que se me atraviesa Si mucho no me interesa lo doy por abandonado No te apures demasiado que aún queda de la avenida Cuido mucho la embestida de mi pulso de neurona Que yo te mato en la mona y te empate en la flor Me encanta, me encanta cuando alardea del que de tan lejos viene Pues descubro que no tiene de quien soy una idea Si tú pretendes pelear No admitiré el menoscabo Si tú te me pones bravo y te haces el capatazo Vas a ver que tengo más de cibarrón que de esclavo . . Yo que estoy entre doce erros evitando un peleón Yo que estoy entre doce erros evitando un peleón ¿Dónde escoto el cimarrón y cómo agarro a los perros? ¡Dónde escoto el cimarrón y cómo agarro a los perros? ¡Dónde escoto el cimarrón! ¡Dónde escoto el cimarrón y cómo agarro a los perros! ¡Dónde escoto el cimarrón y cómo agarro a los perros! Pero si escribes, equivoczy, que haya sangre en la odisea Para que más vista sea y con la coña más ancha Me salgo de la revancha y te acabe con la fe Esto parece un abuso, esto parece un abuso Fajarme con el mulato que llevo a muy poco rato Con mi mente de poco uso De mi fresquero confuso no eres badana ni cabo Y ojalá te pongas bravo que yo acuero y narigón Obriré que el cimarrón soy yo se tomó Entonces es la ocasión con el público a la vista Para ver si el esclavista vale más que el cimarrón Ya yo me tomé otro ron Ya yo me tomé otro ron, ya yo he dado el primer brazo No le temo al latigazo y si quieres estrenarte Verás como se te parte el largo en vez del brazo Yo no sé lo que hago aquí, yo creo que estoy sonando Yo no sé lo que hago aquí, yo creo que estoy sonando Las balas están sonando y ninguna es para mí Yo desde niño aprendí que el duelo lleva rudeza Y el premio a la idea esa que no se va a discobote No jueguen más al rebote y mírense a la cabeza Sabes que en la poesía cualquier camino recorro Y que yo el golpe no ahorro si voy a la gallería No pintes de guapería o tu estilo de cimarrón Porque aquí en esta región Entonces ven y levanta el brazo guajino mío Entonces ven y levanta el brazo guajino mío Que yo de susto me río y me anudo la garganta No eres igual que una planta parásita que ha pensado Que el que pasa por al lado es un más grande ingerible Y se le hace hasta imposible después del primer bocado No, para planta nací Por eso en algún momento me dolió el aburrimiento Que tú quisieras de mí Improvisar aquí Exprime que la neurona Convénse cada persona Con aplausos te alimenta Para ver si tu vivienda es verdad y es desazón Yo caliento una neurona Eso me parece un chiste Que caliente una neurona Eso me parece un chiste Si ni siquiera pudiste con el guajiro de Armona Tienes fama en esta zona Yo la aplaudo, me la creo Pero es demasiado feo Que tú, llevado por odio Quieras subirte en el podio Sin levantar el trofeo Luisito se encuentra allá Luisito se encuentra allá Por dejarlo en aquel rincón Yo odio la compensación del amigo que no está La nube se te abrirá con deseos de llover Tú no hagas a Luis Hoy volver Con esa impitud de hombre Ven y defiende a tu nombre Que es lo que tienes que hacer Yo no vengo a defender algo que no está en peligro Yo no vengo a defender algo que no está en peligro Yo ni siquiera denigro el que ya era bueno ayer Yo te vengo a responder Si me haces una pregunta Pero si a ti se te juntan positivo y negativo Yo voy a continuar vivo Y tú con la voz difunda Tú estabas tranquilo allá Cuando a la fiesta subimos Y nosotros dos quisimos que vivieras para acá Porque aquí la gente está Viendo a tu verso africano Con corazón de cubano Y ahora me haces tanto ruido Este mal agradecido Siempre te muerde la mano Que tengo Que tengo que agradecerte Recuérdamelo enseguida Que yo a ti te he dado vida Cuando tú me distas fuerte Tú quieres hacerte el fuerte Pones la mano en mi hombro Pero si yo no te noto Tu mi apellido tuvieras Y buscaste esa escalera Para subirte a la zona de mi Mi apellido Mi apellido Me lo dio un guajiro Me lo dio un guajiro bueno Que de labrar el terreno Se fue tierra convertido Está de tierra vestido Lejos de la capital Hecho con pinta rural Y una peña con orgullo Y si fuera como el tuyo Yo no lo firmara igual No Tú no podrás firmar nunca un papel que yo firme No Tú no podrás firmar nunca un papel que yo firme Y eso es para no decirme que si lo hacen, lo hacen mal Yo sé que el punto final no es sano, es siempre como el aparte Pero en las cosas del arte Cantando mundo cubano Hay quien cree que es un marciano Pero jamás ha ido a Marte Yo no quiero ser marciano Yo no quiero ser marciano Yo prefiero nada más Hacer parte de Nueva Paz En el punto cubano Se humo para el habano Se engaña de la carreta Y para firmar la cena que yo tengo en mi apellido Aún te falta haber nacido Más guajiro y más pobre Enseñame a ser poeta Te doy incluso permiso Enseñame a ser poeta Te doy incluso permiso Pero firma el compromiso con mi fórmula secreta Sé buen poeta y respeta Sé buen poeta y amigo Sé buen poeta y testigo de lo que hacen los demás Y entonces podrás quizás volver a cantar conmigo Si tú quieres ser poeta Si tú quieres ser poeta Te debo irse en patea Te narizó mi huella y caña de la carrera Ver el campo, la silueta Hazte reje en un arado Y después le esté grabado en un cuadro, en un museo Aunque como yo no creo en un hueso atravesado Siempre a Juan se ha molestado que yo sin llevar carreta Me hayan vuelto un buen poeta Me hayan vuelto un buen poeta en las calles del vedal Tú no sabes cuánto admiro de tu venso africanado Que naciendo en el vedal Que naciendo en el vedal Cantar a punto guajito ¡Cuánto aplaudí en este suspiro de tu palabra rimada! Y sin embargo, hoy me enfada Y sin embargo, hoy me enfada Donde cantando me quedo Que te irá a meter de mierda Que no le deje mi amada Si ya tan férreo te pones Empújame, alarga el brazo Que a veces en el parnazo yo necesito empujón De razas y religiones Que tú no sabes más que yo Alante de Changón No hay altar en tu garganta Y puede ser que mi santa te quite lo que te dio Y Changón Se me donó la espada Y yema ya del paúl Me dio la caricia azul deshumada sin lo nada La caridad desvelada me dio amarillo de mito Y el día que tengo el grito rojo Y no llego a los cerros Puedo ladrar por los perros de San Lázaro Es verdad, es verdad puede ladrar, de eso ya me he dado cuenta Pero le ladra a mi mienta y este no se va a asuntar Un trago me quiere dar y acepto el trago, eso es bueno Pero al final del terreno, a no ser que sea un malo, espero que sea un trago y no un soco de veneno No te preocupes pimienta, el trago mío no es malo, si veneno te regalo, el veneno te alimenta Mejor no saques la cuenta, mira este vaso buscar Toma si quieres tomar y queda tus bolsos vacíos, a ver si los santos míos te ayudan a terminar Mira si soy diferente que en este momento drástico, yo prefiero un vaso plástico en el que toma la gente Tú no, tú eres diferente, usas vaso de cristal, pero eso no es natural en un ambiente de guajiro Por eso a veces te admiro y a veces me sientas más Mira como me negaste el vaso que te ofrecí, mira como me negaste el vaso que te ofrecí Esto me sucede a mí y de testigo quedaste, el plástico lo empleaste cuando yo te di el cristal Eso sucede en normal, todo tiene pena propia, este yo bebo, este bebe en la copia y yo en la original Esa frase, esa frase es un cliché, es una frase tan hecha que incluso tiene una fecha de caducidad, lo sé Pero la perdonaré, repítela por favor, que yo soy un bebedor que cada vez que me debo, o bebo un vaso nuevo, te regalo el licor Yo cuando bebo el licor, yo cuando bebo el licor, me visto de peregrino y si se alarga el camino me siento mucho mejor Me encanta más por favor que tus locos no me pesan, grítale a los que te rezan Que no vas a hacerme daño que huesos de tu tamaño a mí no se me atraviesan A ti jamás te ha tocado un hueso como este hueso, a ti jamás te ha tocado un hueso como este hueso Nunca has tenido un regreso como el regreso al pasado Cuando yo estaba a tu lado, tu fama no nos seguías Juntabas todos los días para hacer una semana Y si no ibas a la bala, ni siquiera me entendías Explícale a los oyentes, tu eres grande de escritor Y yo de improvisador son dos cosas diferentes Por eso es que por los puentes de mi mundo no has pasado Vivas de otro regalo, tú eres muy grande de escritor Y yo soy grande diciendo las cosas que no has pensado Él es grande, eso es verdad Él es un poeta grande Pero mientras más se expande, más me llega a la mitad En el campo, en la ciudad, en Cuba o en la Florida Tú te has pasado la vida de un país a otro país Guardando la cicatriz para no derte mi herida Pertenezco a los portales del lugar donde nací Yo sigo viviendo aquí en mis broncos principales Y por qué no son iguales tu tamaño y mi tamaño Porque es el mismo regaño Pero en una librería Yo improviso para un día lo que escribes en un año Tal vez tenga esta razón Tal vez tenga esta razón Y oírlo no me hace daño Tal vez tenga esta razón Y oírlo no me hace daño Él improvisa en un año Lo que yo hago en un rincón de papel En un cartón que doblo, doblo Sencillo me lo meto en un bolsillo Y al otro día lo suelto Porque siempre estará envuelto Lo mismo que un bocadillo Que toca mi bocadillo Hecho con jamón de oro Y así tendrás un tesoro Doblado sobre el bolsillo Aprende con el chiquillo Que en el alma me corrió Que tú te engañas de coco Blancura de camineros Y enseñas tu lapicero A improvisar como yo Yo no enseño el lapicero A improvisar como tú Yo no enseño el lapicero A improvisar como tú Yo hasta de cambio el menú Al reverso el año entero Yo solamente eligiero Yo solamente eligiero La luz que llega del este Y por más que te proteste Y por más que te se afane Imposible que me gane Hasta cuando yo me acueste Yo no te vine a ganar Tú sabes cuánto te admiro De mi corazón bajito Todo puedes encontrar Yo solo vine a gritar Con los que tengo a la mano Pueblo humilde Pueblo hermano Que sabe cuánto lo quiero Aplaudan a este habanero Que canta junto a tu mano Aplaudan a este guajiro Que donde quiera que esté Que aplaudan a este guajiro Que donde quiera que esté Entre décima y benvene Suelta al sol un suspiro También te sigo Te admiro También te extiendo la mano Mira si tú eres mi hermano Que entre la tierra y el sol Yo parejo el español Y tú eres el africano Nosotros somos hermanos Porque afortunadamente Cantamos para esta gente Que le movemos las manos Distante de tantos llanos Tanta luz, tanta montaña Tú estás viviendo en España Yo viviendo en la Florida Y que aparte nuestra vida Sin la llave y sin la caña Sin la llave y sin la caña Los dos no somos mi hermano Sin la llave y sin la caña Los dos no somos mi hermano Con ese ranchón de juano Que el viaje nos acompaña De la Florida hasta España Desde el Mines al Vedado Ojalá hubiera un legado Para volver al país Para sentirme feliz Como un día del pasado Ven llega Rey del Nodal Es temprano todavía Se acaba la canturía Tu silencio cierta manera Abre como un manantial Tu palabra cantadora No fumes Suéltalo ahora Que el cigarro es muy dañino Y el reloj Es mi vecino Diciendo que se demora ¿Y dónde está Luis Quintana? Vamos, vamos a seguir Abuela Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué razón no entra Con el bardo de la pana A cerrarle una ventana El tiempo que ya se abrió Ahora es cuando empiezo yo Y la fiesta se termina Yo soy una serpentina Que nadie desenrolla Que falta María Juan Que falta María Luisa A ver si la cojo dormir Puede con el gavilar Alexis Cómo hago el par Si el trigo del relevo Es que yo soy el más nuevo Que si a la aldea molesta Aunque yo te cae Le falta de salir del huevo Miren Si la serenata Miren si la serenata Tiene una magia divina Y así a falta una esquina Y tengo la cuarta pata Y es para cerrar esta bata De este largo vino Ojalá que no sea yo Pues la bata falla vino Déjame andar el camino La cuarta pata soy yo Pero esto entre pata y pata Enseña como un cojeo Pero esto entre pata y pata Enseña como un cojeo Y hasta el ratón que no veo Le tiene miedo a la gata Será culpable la rata Que no lo atendió Bastante Será culpable al instante El queso en la ratonera Bueno ya he abierto por fuera La jaula del consonante ¡Gracias!